¿Por qué Venezuela garante con todo el rechazo que tiene Maduro y con todas las acusaciones en la Corte Penal Internacional y el informe de la ONU? Y él dijo, porque están allá, es decir, de una forma está diciendo, bueno, es que ahí es donde se esconden los malandros, ahí es donde se esconden los delincuentes. ¿Cómo lo están viendo ustedes, mi querida senadora? Nosotros tenemos una enorme preocupación, porque es cierto lo que dice Petro, es que gran parte del ELN y la disidencia de la FARC hoy están en territorio venezolano. El problema es que están allí porque están protegidos por el régimen de Maduro, porque son socios, porque son aliados. Entonces, ¿cómo puede ser garante de un proceso alguien que no es imparcial, alguien que está al lado de los victimarios? Ese es el reclamo que hemos hecho en Colombia. No está bien que hay una connivencia del régimen de Maduro con las estructuras criminales. Nosotros además tenemos muchas preguntas, porque el gobierno ya ha hablado, primero, de establecer unos diálogos regionales, dos, de levantar las órdenes de captura y las órdenes de extradición contra los criminales, tres, dice que va a negociar con estructuras y al parecer son todas las estructuras. Les voy a dar un ejemplo. Iván Márquez ha sido parte más o menos de siete procesos de negociación. En uno obtuvo una curul y fue representante a la Cámara. En el último de La Habana también, como senador, pero no se posesionó porque prefirió irse a Venezuela para seguir en su negocio del narcotráfico. Entonces, la angustia que nosotros tenemos es hasta cuándo, cuántas oportunidades, cuántas veces se va a negociar con los mismos para llenarlos de beneficios, para que se burlen de las víctimas y del país, para que continúen delinquiendo, cambien de brazalete y después obtengan otro proceso. Aquí lo que hay es una puerta de iratoria e impunidad que va a traer de todo menos paz a Colombia. Senadora, ayer también me llamaba mucho la atención las declaraciones que dio el presidente Gustavo Petro en su discurso como para inaugurar esta reapertura de la frontera, donde, palabras más, palabras menos, lo llamó como es, la crisis humanitaria que se vive de este lado, refiriéndose a Venezuela. Claro, también se refiere como que la crisis humanitaria que también hemos vivido de este lado, pero claro, producto de todo lo que ha venido desde Venezuela. Llama la atención incluso que Nicolás Maduro, en definitiva, después de que se dijo que sí iba, retrocedió, que por razones de seguridad no se iba a presentar en la zona fronteriza, no mandó a nadie de su comitiva como tal, sino una comitiva de tercer nivel, le dicen, es decir, el gobernador del estado fronterizo. ¿Cómo leer todas estas actuaciones? ¿Es que realmente ahí no hay una amistad? Ahora, uno lo que ve con preocupación es que aquí lo que hay es una permanente humillación por parte del gobierno colombiano para complacer al régimen de Maduro, incluso han llegado al extremo de decir el ministro del Interior que Colombia le debería pedir perdón a los venezolanos. ¿Perdón por qué? Perdón por llamar régimen y narcodictadura una narcodictadura, porque a los venezolanos de bien, a nuestros hermanos, los hemos recibido y los vamos a seguir recibiendo de brazos abiertos. Pero este gobierno ha sido un gobierno muy preocupado por lavarle la cara a Maduro y muy dispuesto a recibir todo tipo de humillaciones por parte de ese régimen a los que ellos están tratando de ayudar a lavar la cara internacionalmente, porque no podemos olvidar que el último informe de la ONU fue devastador, y lo que se ha dicho en la OEA es devastador contra ese régimen y la manera en que han violado de manera sistemática los derechos humanos y el derecho internacional. Bien, lamentablemente, senadora, la noticia nos obliga a tener que terminar esta conversación con usted, aunque es mucho lo que nos queda en el temario, y haremos un nuevo contacto con usted próximamente. Le agradezco mucho que se haya tomado este tiempo para conversar con nosotros, y aquí, esperando el paso de este huracán e informando a la ciudadanía de nuestra zona. Gracias, senadora, por su tiempo y por estar en el programa. Muchísimas gracias, senadora. Un abrazo enorme y que Dios los proteja y los cuide a todos. Amén. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Amigos, nuestra buena amiga la senadora Paola Holguín, en directo desde Bogotá. Hemos querido tenerla, por lo menos para tener una reseña de lo ocurrido ayer y de lo que está por ocurrir en Colombia. Bueno, rápidamente quiero decirles que hemos llegado a ustedes, gracias a mis amigos de Get-A-Bus, también a nuestros amigos de Justy Language, Latin Pro Insurance y, por supuesto, mis amigos de Aguacate Express. Gran Pollo también está con nosotros en el programa. Mayority, la mejor forma de enviar dinero y de comunicarse con países, han sido patrocinantes de este espacio que hemos dedicado en casi su totalidad a mantener informados a quienes están aquí, en los Estados Unidos y en Florida, y a quienes desde afuera están pendientes de sus familiares. ¿Qué tenemos ahora? Una cámara en West Palm Beach. Esta es una cámara submarina. Ahí la tienen. Underworld. Se está viviendo debajo del mar. Mira arriba, sí. Mira cómo se mueve. Además, lo turbio del agua te dice que hay corriente. Esto es una cámara que está en vivo cuando es la 1 y 49 minutos. Esto es en West Palm Beach, aquí mismo en Florida, dos condados hacia el norte, donde nos encontramos, mis queridos amigos. Y sigue subiendo el tráfico, señora Costa, para acá, para nuestra zona. Ah, tenemos esas imágenes. Creo que las envió Pernalete. O sea, es decir, están viajando desde la zona central de Florida hacia el sur, evitando justamente el impacto de Ian allí en... Ahí lo tienen, mira. Miren, miren los vehículos. La cámara está montada en un carro que va hacia el centro y los vehículos que ustedes ven, el tráfico más fuerte es del centro hacia el sur, es decir, vienen para acá... Y las condiciones climatológicas se le empiezan a complicar a Pernalete en este trayecto. Así es, esta es la cámara de José Pernalete, desde su vehículo rumbo a Tampa. Vean ustedes el tráfico. Es la cantidad de vehículos. El tráfico de venida. En este momento, el Centro Nacional de Iracanes dice que Ian se mantiene en vientos de 115 millas por hora. Se encuentra saliendo de Cuba rumbo a la Florida y se desplaza. Fíjense cómo ha bajado la velocidad. Comenzó en 15, 12, 13, 12, 10 en este momento millas por hora, que es la velocidad de desplazamiento. Como les decía, ustedes manténganse conectados a EBTV. En nuestras próximas emisiones de noticias van a tener información sobre lo que está pasando. Ahí tienen ustedes ya el ojo del huracán está fuera de Cuba, está al norte de Pinar del Río. Ahí lo ven ustedes. Mientras esté más lento, por supuesto, su paso por encima de las ciudades se tarda más tiempo sobre cada una de las zonas pobladas y es mucho más devastador. Aunque se cree que llegará a categoría 4 y se debilita apenas toque tierra. Como decía la senadora, Dios proteja a toda esta área y a todos quienes viven en esta zona y que las consecuencias de este huracán no sean tan lamentables como pudieran ser en un fenómeno de esta categoría. Nos vamos, pero seguimos monitoreando todo lo que tiene que ver con el huracán Ian. Por supuesto, en nuestras próximas emisiones de noticias vamos a estar actualizando todos estos boletines y avances del Centro Nacional de Huracanes. Para el día de mañana, para el día de mañana ustedes van a tener resumen de nuestros programas, pero transmisiones en vivo desde varios puntos de nuestra área, de todo nuestro equipo, llevándoles a ustedes información en caliente porque mañana es el día más crítico, es cuando más en esta área va a llover y cuando el huracán estará tocando tierra, sea mañana en la tarde y el amanecer del jueves. Así que quédense con nosotros, que Dios bendiga a Venezuela, a los venezolanos donde quiera que se encuentren, que Dios proteja a esta zona del mundo por este embate de la naturaleza. Hasta nuestro próximo encuentro. Hasta mañana. Este programa es una presentación de María Trina Burgos, abogado de inmigración. Resuelve tu asunto migratorio con profesionales. Mayority. Ahorra, envía, habla. Mayority Banca Móvil para Latinos. Latin Pro Insurance. Es loyalty sin miedo al éxito. Get a boost. Y fortalezca su sistema inmunológico. Justy Language. Aprenda a hablar inglés hablando. Aguacate Express. Envíe más y pague menos. MP Blind. Mucho más que buen gusto. Gran Pollo. Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. EBTV Store. La tienda virtual de EBTV para ti. Envíe más y pague menos. Envíe más y pague menos. Crueca el estudio de Vocês.